qué onda mi gente pues este va a ser un nuevo vídeo el cual se va a tratar que tengo una máquina de toques llega hasta el número 9 creo yo no lo he intentado ahorita vamos a ver qué tan potentes están qué tan fuertes están aquí está gail está jaimico están chemi paul y marco y el estado a ver qué a ver si se animan a ponérselos así que aquí el reloj al diente entran macho alfa es el pecho peludo y que no lo está paul del 5 y me subele ir a ir a ir Ah, quiero que se me albale. Es muy bien, seis y medio, seis y medio. Mira la cara. Siete y medio. Ahí está, ya. Ahí está, mucho. ¿Qué cosa, Miguel? ¿Cómo estabas? Te da cuenta que estaba meditando acá, quería volar. Lo vamos a hacer que jale a todos. ¿A cuánto llegó? Una mano y una mano. ¿A cuánto llegó? Pero poquito, dele. A ver. ¿A cuánto llegó mi papá, Marco? Una noche, ocho. Que la verga esta. ¿Dónde está yo, Miguel? En el ocho está. ¿Tú, Miguel? No, 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 no. Apenas borracho para hablar. Borracho, no le vale. Pagamos, para que nos lo pusieran. Aquí son gratis, Chemi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te acuerdas bien que antes había tres del aire? Tres, sube. Y el patino. Tres. Ahorita nos lo vamos a poner mi mamá y yo, uno y uno. Cuatro. ¿No vas a meter a la cera o qué? Es que si quedara más bravos ahorita que lo movió ahí, yo hace rato lo metí de la gata. ¿Qué hago más bravo ahora? Cuatro y medio. ¿Dios? No entierro. Cinco. ¿Quién es? No. ¿Quién ya? Cinco y medio. Ah, sube. ¿Qué pa' hoy? Ya veis. Casi. ¿Hay vico de cero? No. ¿Quién era yo? Sí, vico de cero. ¿Por qué por las pilas? Ah, coño, ahorita me llegué al ocho. ¿Quién te regué así? Es la Javi. ¿Hasta cuál le digo? Creo que ahorita siete, ¿no? Al ocho le digo a ustedes. Al ocho, verga. ¡Ay! 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 Va a despertar el niño. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! No, ama, va a despertar el niño. Seis. ¿Dónde le das, hija? Alguien te haces, chame. Casi, se cree que ve la avioneta. No peguen los dientes. es pura terapia está relajado 8 8 ya 9, 9 9 porque se cortó ya lo dio le subió el 9 lo que pasa es que es protección para que se corte y alcances a soltar como te decía el mar el caimico mis traicioneros tiraron mis traicioneros tiraron se los va a poner el chevo y de aquí sigo yo y de ahí va a ir así que todos los que están aquí se pueden poner 2, 3 se siente la sabanita 4 5 dale más pagamos para que te lo hiciera 7 dale 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 ahí está todo no ya se protege toda se protege entonces lo vuelve a soltar lo quería soltar lo que te dijo lo vuelve a soltar ahí en 8 se queda oiga el hurtado hijo así se vamos en cadena vamos en cadena ahorita 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 con cadena con cadena uno agarra uno y te gana de la mano no 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 vale también así igual ¿quién se ha muerto de esta madre? ¿quién se ha muerto de esta madre? no 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 yo tengo más o menos 3 relájate como baltomejo ahhh ahhh esto se ha caído ahhh 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 ehm hijo ahhh ponte 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 te has caído de la vista ponte ponte agarrenlo agarrenlo ahhh el hurtado mira wey no pasa nada agarro yo estoy guardando no pega no pega no pega mira tú me vas a ir diciendo más menos 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 espérame espérame me estoy sudando agárrenlo agárrenlo haymico tiene que poner la guacha espérame espérame me voy a sacar bien la mano es que la salvo no pasa nada wey estira los brazos wey mira quiero que le pongas la muestra a este vato póngame la muestra con eso haymico sube de nivel agárralo ya te acompraste la palabra toys quien se ha muerto con esta madre nadie entonces loco mira uno se siente como no duele no guacha dos 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 si aguanta dos dos no pasa dos no caipico despacio dale otro dale otro tres apriétalo apriétalo espérate la mano espérate la mano espérate la mano espérate la mano así tres no lo suelte dale otro tres esta pasadito de uno no ahí tenes dos apenas wey ahí está ya tres cuatro tres tres que baile que baile que baile que baile tres no duele nada no se siente wey se siente baile en tu brazo cuatro 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 que hizo jaimico dos 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 mira jaimico aguantó tres 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 cuatro no cuatro cinco cinco cuatro seis de una hasta siete siete como con diez hasta cual llevo y ahí voy yo y no quiero chingaderas agárrenlas así así, así dos, dos apriéntalo, apriéntalo en el baño porque no va a ser ahí está, dos tres levanta los brazos bájalo como se sienta mejor bueno, así cuatro cuatro, aguántalo cinco, respira respira si aguanta siete seis aguántate ahí está seis ahí va siete uno más siete, aguántate siete, aguántate aguantó siete oye, los quería soltar y no pude aguantó siete al baño no, porque dijo que le iba a sacar no 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 pero no subes mucho párate te voy a mirar a cenar a eso viniste hija no, no vine a eso viniste hija no 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 es cierto a la 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 apriéntalo a la a la que cinco este que ya hace ejercicio seis seis ¡oh no! siete ya 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 sigue marco todo bien sigue tú mija porque fue la mayoría de la mamá iba llegando ahora no pues deja dejo la mochila ¡ah! pero no mucho llegué al llegamos al siete y llega el nueve 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 8 8 8 9 9 10 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 26 28 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 las pilas y el paul aquí le mueve a la tierra a la tierra no hay tierra yo digo que la cinta le quita pero para qué le puso eso agarralo y el miedoso este ni habla para que no lo pongan ya marcos si se pone el jaimico trae ya telorita si no no son pilas nuevas fallas técnicas 3, 4 Si 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 1, 2, 3 A ver en el 8 4 5 6 7 8 8 8 8 Le doy a la madre si jala No jala No jala No jala y se quitó Te lo voy a pagar porque ahí sintió el verga Ah verga, sintió el verga suena a favor Si En el... En cadenita En cadenita En mi hijo Si Bueno dice Vente con mi hijo Vente, vente, vente Jenny No, la mano lo pongo Primero cállale con la mano Con la mano? Si, primero con la mano, ya por el dedo Nada Tres Vaya verga Cuatro Cinco 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 No, no, no No, no No, no No, no Aquí contigo Ahí contigo Con el rocero con el rocero, con el rocero todo No, no, para que no No, no, no No te cuento uuuh suelte loco, mira vamos a hacer algo, nomas te sueltas nos vamos a comprar la moto yo voy a costar el niño y yo lo guardo nomas que te sueltes oye mira espérate para que el chete también ahora te voy a echar al lado ya no le muevo no no, porque te lo hace mover te echa motel porque capaz va para atras o para adelante la suerte que tengo no, no me hace así tengo que agarrar a otro dale 3 1, 2 dale, dale dale, dale 5 6 8 8 no se suelte no se suelte báile 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 estamos listos chicos si pues tu lo estas dando como estas, atraelo 1 2 3 7 7 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 12 13 13 14 14 15 15 13 13 15 16 16 16 16 16 развen 15 ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Se siente mal suerte así! ¡Se me va a la cara trabada! ¡Ey! ¡Ocupo! ¡Este verga aguantaron menos que yo y Jaime con el 8 de volada! Yo y Jaime lo pusimos en el 8 con el dedo Jaime comía la fuerza pero... ¡Ach! ¡Verdad! ¡Cuatro! ¡No suelte verga! ¡Seis! ¡Apréntame la mano! ¡Ach! 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 ¿Por qué eso lo soltaron? ¿No lo soltamos los otros? ¡Me siento que es tira! Tres y medio ¡Seis! ¡Ach! 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 ¡Que lo agarre la mayera, Yanny! ¡Ach! 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 ¡Papi! ¡Ach! 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 No resumen No resumen La mano, la mano, la mano La James con razón ¿Saben quién falta? ¿Saben quién falta, man? Devin y el gordo Este rollo se siente más cuando ya miraron de dos personas Que uno solo, uno solo El dedito este, ay Lo siento entumido este todavía Él llegó uno más Llegó un dedito Llegó uno Llegó hasta el abuelo Llegó un ensayo Llegó un ensayo Los ponen en el uno Dos No, tienes que ir hasta el ocho A tres Todos, casi todos me llevaron al ocho No me dio el siete Siete Ocho, yo iré al ocho Cuatro ¿Quiere llegar como las plenas de los siete perdidas? Al ocho llegué yo Siete Ocho ¿Cuál es con alguien de dedo? ¿Con el Chemi? ¿El Ches? ¿Tú, Ches? Con el dado Gail, ven Con este Con el dedo No, no, con el medio Este así Mira No quiero que me digan Ya ni que lo fue Ay, pues su puta madre 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 Vete, vete Vete, vete Le bajaba Oye Y a mí me duelen Este dedo Mira Mira Me quedaba así Mira Oye, parecía Me estaban pegando un ataque Ay, Gail Los puros hombres Le daban así como tú Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Eso 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 ¿Cómo andaba? ¿Cómo estaba? Se siente el vergasón En el dedo Pa, pa A tomar Pero se siente en el dedo Si, lo estás agarrando No Con el dedo Ahí no Aquí en el dedo ¿Quieres que te den? Vamos a hacerlo solo Y con la chingada Ya se quiere ir a la merda Baila En este brazo Es en el que el músculo más Hurtado Tú No, es que jala más uno que otro Yo no he visto el hurtado ¿Le dieron solo? Ay, lo hurtaron En esta Le quiero mucho más ¿En qué va? ¿En el seis? Aguantó como el silla Te lo daba ¿Qué? ¡Ya! Bájale y sube Así está ¿De gastas a nueve? Oye Bueno, bájale y sube Le estaba chido No, pero Qué débil aquí ya Me cargó la piel Y me explotó ya Y el músculo tenso Me lo dejó El músculo tenso El niño ahí El paulo No te va a ponerle ahí El paulo Y ese te va a ponerle ¿Vamos a ponerle Todo el maquillaje ¿Sí, Nico? Bueno, pues Nosotros vamos a pasar A retirarnos Porque se llegó la noche Y nosotros somos nocturnos De día descansamos Dice, Jaimigo Que si te lo vas a llevar ¿Sí te da? Se ha portado muy mal Jaimigo últimamente Ha sido un poco irrespetuoso Ante personas Ante damas No, no No, no, no No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir, compadre No, ¿qué? La neta ¿Qué es eso que una mujer le diga Cállate? Que estoy platicando pues Entre mujeres Cállate O que vayan en el carro Y que se baja El vidrio de la muchacha Ey, súbelo Pa' empezar Pa' empezar Iba de recta Iba de golletero No, no, no De grosero Y aparte de grosero Y respetuoso Con una mujer Me disculpa No, no, no Pues yo no Les pido disculpas Bueno pues Nos vemos En el próximo video Chavalones Chubay Bye bye